A ver este, a ver este A ver el monitor Maestro Tienes uno de Uno de vos si puedes Bueno, ahí está No, ahí está Ya, ya, no importa Listo Estamos ¿Dónde está lo que nunca Se va a casar, quiero ver? ¿Quién se sabe a la nueva canción De los ponis a ver la nueva que se llama Jalino ¿Cómo señal? A ver ¿Cómo se ve dentro de la nueva? A ver Hoy me iré Y nunca Jamás volveré Y Jamás volveré Y nunca Se va a casar, quiero ver Y nunca Se va a casar, quiero ver Hoy me iré Y nunca Jamás volveré Y De los ponis a ver Y nunca Jamás volveré Y nunca Jamás volveré Y ¡No, ahí está Yo, como Ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Oiga, chavales! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Nos llegamos a ir? ¿Nos llegamos a ir? Pero dice que no puede tomar porque viene a trabajar. ¿Nos llegamos a ir? ¿Nos llegamos a ir? Si, es lo que pasa. Qué Information es un programa de San Miguel. ¡Yas vienes aquí! ¿Nos llegamos a ir? ¡Io ya ya! ¡Yos ya! Si, es lo que pasa. ¡Nos llegamos a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!